Top 6 Katy Perry y otros famosos obsesionados con Disney Mis amigas, mis amigos, Disney ha logrado llegar a los corazones de millones de fans en todo el mundo y muchas celebridades se cuentan entre ellos No temen mostrar su pasión y locura por los clásicos Y para que conozcas más, 6. Blake Lively La estrella de la serie Gossip Girl es una gran fan de Disney y ha afirmado que le encantaría interpretar a una princesa o a la icónica Minnie Mouse La actriz compartió una foto en donde posó con imitadoras de las princesas y escribió que estaría feliz de interpretar a la bestia 5. Ryan Gosling El actor comenzó su carrera a una edad temprana y su primer papel fue en The Mickey Mouse Club al lado de Britney Spears, Justin Timberlake y Christina Aguilera Gosling agradeció la experiencia señalando que tenía aventuras todos los días Desde entonces, su afición a Disney continúa y él y su pareja suelen visitar Disneylandia 4. Corny Kardashian La hermana mayor de la familia Kardashian constantemente suele visitar con sus hijos los parques de Disney en todo el mundo De hecho, celebró su cumpleaños número 38 en Disneylandia Su hermana Kim es dueña de 920 acciones de Disney valoradas en más de 100 mil dólares 3. Drew Barrymore La actriz conocida por haber actuado en la versión cinematográfica del cuento de hadas llamada Por Siempre Cenicienta posó con su contraparte en un parque temático y compartió la foto en su Instagram agradeciendo a Disney por permitir que sus sueños se hicieran realidad 2. Ariana Grande La estrella del pop celebró su cumpleaños en Disney World Ariana compartió fotos en su Instagram y afirmó que estaba disfrutando en uno de sus lugares favoritos de la infancia La artista también ha interpretado temas navideños de Disney en 2014 y 2015 1. Katy Perry La estrella del pop se disfrazó de la villana de la sirenita para asistir a un episodio del reality musical American Idol El elaborado disfraz logró asombro entre sus fans La estrella se ha vestido de Blancanieves y Minnie Mouse para eventos de Disney afirmando que los personajes son una devoción de por vida ¿Y tú? ¿Eres fan de Disney? Cuéntanoslo en los comentarios Si te gustó este video te agradezco que le des like lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6 También te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team donde conocerás los chismes más recientes y polémicos de tus estrellas y celebridades favoritas Seguro te encantará Mandamos saludos a quienes comentaron el video ¿Qué te pasaría si fueras tragado por un agujero negro? Yo soy Má Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima